Ahora voy a derrotarte igual que a tu madre Ya estoy muy molesto ¡Vamos! ¡Acabaré contigo! ¡Mi escudo! ¡Corazón de fuego! ¡Sí! ¡Bien hecho, corazón de fuego! Tu dragón no te salvará esta vez ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Justo en el blanco! ¿Quieren participar, amigos? Claro que sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¡Listos! ¡Listos! ¡Fuente Mágica! ¡Fuente Mística! ¡Para Mágica! Gracias por venir a la fiesta. ¡Sello Místico! ¡Sí! ¿Qué sucede? ¡Es él! ¡El Hago! ¿Dónde están Dageron y mi padre? ¡Aquí mismo! ¡Oh, no! ¡Dageron! 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 ¡Papá! ¡No puede ser! ¡Todo lo que hicimos fue en vano! ¡Tanto tiempo tardé!